Aquí hay alguien contratado por Damien Empieza por el dueño, Robert Reifin Y desde ahí ve bajando No pierdas los nervios ¿Qué es esto? No pierdas los nervios No pierdas los nervios Después de meses de fisioterapia y veredicto El médico dice que mi pierna nunca se recuperará Necesitaré ortopedia de por vida Con el tiempo una silla de ruedas Esos cabrones me han dejado minusválido Querían asustarme Que huyera a las Bermudas y empezara de nuevo ¿Qué coño podría ser tan valioso? ¡Ay! 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 Nada. El ordenador. ¿Puedo hackear las cámaras con él? Robert. Todo un placer. ¿Me pretende estimar? Te he traído a la viva de Pierce. La mujer, sí. Pero te dije que no fueras a por el chaval. ¿Te pensabas que te pagaría más? Ahora lo has complicado todo. ¿Quién me persigue? ¿Lo mandaste tú? No lo mandé yo. Pero debía sentirte sobre Aiden. Ayúdame. O le diré todo lo que sé. Justamente por eso no sabes nada. No le va a hacer gracia cuando se entere. Joder, ¿y qué hago? Lo que puedas. Buena suerte. Hijo de puta. No pienses que te vas a escalar. T aika de puta. No a la juventud. No hay un dueño. Ticep. 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 Ahora, van a tener que mandar a alguien rápido, ¿me oye? No me jodas, Satan. ¿No he sido claro? No te acerques a Jackson. Bueno, hablando de eso, uno de mis empleados se tomó la cosa demasiado en serio. Tu sobrino no está en mi punto de mira. Pero ¿cómo te vuelvas a pasar? Con tu madre y hermana al teléfono. Escucha lo que dices. ¿Crees que tienes algún control en esto? Hablarás con Nicky cuando tengas algo útil que darme. Sigue esa dirección y ve y entonces hablamos. De momento, solo me haces perder el tiempo. Damien me conoce muy bien. Él sabe cómo reaccionó. Llevará tiempo planeando esto. Siempre va demasiado lejos. Le hará daño a Nicky si no se sale con la suya. Vale. De momento jugaré a su juego. Seguiré esa dirección. Hijo de puta. El puto lío del Merlot. Vale, Damien. A ver si se te ha escapado alguna cosa. Justo ahí. Joder. ¿Pero qué co... Eh, soy yo. Me llamaste tú. Ay, mierda. No doy más de mí. Sí. Ven aquí y echa un vistazo a esto. ¿Quién es? No lo sé y el archivo está dañado. ¿Se te ocurre cómo reproducir el vídeo? No hay manera. Necesitas el original. Estoy buscando con tu acceso al CTOS. Justo de eso quería hablar contigo. No creo que sepa que existe. Habría alardeado. Lo conozco. ¿De quién hablas? Podría ser una pista. O no. Tengo que anticiparme a él. ¿Tienes problemas? ¿Una dirección IP? Sí, me la dio él. ¿Puedes averiguar a dónde lleva? ¿De qué va esto? Aiden, responde. No voy a hacer nada hasta aquí. Se la ha llevado, Clara. Está usando a mi hermana como garantía. Oh, Dios. ¿El hombre que rastreamos? Sí. Damien, Damien Brinks. ¿Qué? No. No puedo ayudarte. Tengo que irme. Yo... Luego hablamos, ¿vale? Cuando acabes. Ven aquí. ¿Qué ocurre? No escuches. ¡Mate! ¡Lo tengo! ¡Mate! ¿Y tu coche? ¡Por aquí! ¡Por ahí! ¡En el balcón! ¡Aiden! ¡Aiden! ¡La señal del motel! ¡Venimos a ayudar! ¡Mite! ¡Zahwaknag de Kalis Pestil! ¡Aparele al transformador! ¡Necesitados a todos los recuerdos! Recibimos el aviso. Aquí estamos. ¡Mira! ¡En la calle! ¡Vienen por delante! ¡Mira! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Casi estás! ¡Oh! ¡Estoy en cuenta! ¡No puede librarse de la vida! ¡No lo perdáis de vista! ¡Necesito ayuda! ¿Pero qué quieren? ¿Quiénes son? ¡Refuerzos situados! ¡Nos hemos topado! ¡Ten cuidado! ¡Vamos a salir! ¡No lo perdí! 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 ¡No me da la vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, corre! ¡Vamos, sube al coche! ¡Ya termino yo! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Aiden, nos van a atrapar! ¡Vamos! Clara, ¿estás bien? Pues claro que no estoy bien. ¡Dios! ¿Quién eres? No sé cómo contestar a eso. Conozco un sitio para hablar. Aquí. ¿Quién eres? Necesitaré material. No es asunto mío. No querías trabajar en equipo. Este es tu problema, resuélvelo tú. Pero hablo rápido, necesito que te centres en el juego. ¡Qué cielo! Tu hermano quiere hablar. ¿Aiden? ¿Jax? ¿Está bien, mi niño? ¿Estás a salvo? ¿Dónde estás? No lo sé. Hace frío. He estado todo el tiempo con los ojos vendados. Tengo miedo, Aiden. Lo sé. Y te voy a sacar de ahí. Mira, conozco a Damien. No está loco. No te hará daño. Solo, ten cuidado con él. ¿Qué es eso de que lo conoces? ¡Me has secuestrado! Intenta llegar hasta mí a través de ti. ¿Qué? Se acabó el tiempo. Madre mía, ¿qué le has dicho? La pobre está llorando. Damien, pásamela otra vez. Si quieres continuar esta conversación, sigue esa dirección y Bacon, sígueme algo que pueda usar. Chao. Vale, está a salvo. Por ahora. Está en un lugar frío. Quizá en la calle. Haré que siga hablando y a lo mejor descubro dónde está. ¿Qué? 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 He perdido todo. Mis discos duros, mi acceso a la red. Vale, tengo que volver a conectarme. ¿Dónde está Clara? Ten cuidado, Aiden. No la metas en esto. Toma. Gracias. ¿Esos tipos? ¿Quiénes son? No lo sé. Debieron captar la búsqueda en el CTOS. Por eso quería verte. Dexec dice que alguien más tiene el hack del sistema. Yo lo conseguí y te lo di. Un momento. No se lo di a nadie. Yo no haría eso. La confianza es fundamental. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para calmarte. Clara, si no te fías de mí, no puedo hacer nada. Me tirotearon en la habitación del motel. Mi hermana ha desaparecido y no tengo nada. Ahora mismo no eres prioritaria. Ya, ya lo sé. Desde luego. ¿Conoces este lugar? Se supone que por aquí está la primera zona de pruebas del CTOS. La llaman el búnker. Al menos, eso cuenta la leyenda urbana. ¿El búnker? ¿Con acceso a toda la ciudad? Acceso indetectable. Llevo meses documentándome. Planificación, legislación urbana, cosas que no quieren que veamos. En cada mapa hay un punto vacío. Ahí mismo. creo que has perdido la fianza del motel. a por ello. Hay que encontrar el modo de entrar a ese búnker. acceso indetectable a toda la ciudad. Me vendría bien un descanso. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Si puedes hacer eso, podría ser mi pasaporte. Tobias Fruer. Bueno, alguien ha estado en esa isla recientemente. Se llama Tobias Fruer. Por supuesto. Tobias era uno de los pioneros del CTOS hasta que Bloom lo despidió. El hombre está piradísimo. O toma drogas. O las dos. Contactamos con él para ver lo que sabía de la isla. Nos recibió con una escopeta. Vive cerca de aquí. Donde los vagabundos. ¿Es un vagabundo? Allí tiene una tienda subterránea escondida. Dexec va allí en busca de hardware poco usual. Olvídate de él. Es un paranoico y no habla. Puedo ser persuasivo. Igual te dejo hablar a ti. ¿De verdad quieres que este sitio exista? ¿No? Sí existe. Así que te estás tragando la leyenda. Mi padre me llevaba de acampada a Montreux Blanc. Siempre decía que buscábamos tesoros. En aquella época no entendía que robaba en las cabañas. Herramientas, relojes. La cara que ponía cuando era algo especial. Como esa vez que encontré una vieja moneda con un emperador tallado. Dijo que era una moneda romana antigua. Muy valiosa. Dejó que me la llevara. Dijo que era mi puerta a un mundo mágico. A todo el imperio romano. De tal palo tal astiña. Soy una soñadora. Espero que este búnker también exista. Existe. Ha explotado una tubería de gas a causa de un tiroteo en el motel Our. No ha habido heridos y la policía investiga los hechos. Según las autoridades, la rápida respuesta del CTOS permitió a la policía asegurar la zona... Ahí Tobías tiene su tienda. Su atarra del Mercado Negro. A veces puede que encuentres planos raros si tienes suerte. No está ahí. ¿Ahora qué? Aquí alguien sabe cómo llegar hasta él. Voy a echar un vistazo. Bien montado. ¿Qué pasa? Estoy en plena partida de póker. En la tienda hay alguien. Pues está cerrada. Espera, ¿qué pinta tienen? No sé, tío. Una punk y un... Pues está cerrada. Está jugando al póker. Tal vez me una a la partida. Una partida de póker, ¿eh? Veamos qué ocultas. Allá vamos. Espera, ¿qué pasa? Alguien más rastrea la llamada. Serán agentes. No te lo vas a creer. Por fin tengo a Fruwer a tiro. Ahora voy a recogerlo. Ahí están. Le darán caza rápido. Debo detenerlos. ¿Pero qué? La próxima vez. Mira por dónde vas. Tenías razón, es un paranoico. Pero aquí está. Quieres ir solo, ¿a que sí? ¡Necesito apoyo! ¡No! ¡No tenemos el aire. ¡Joder! ¡A la pierda, a la rueda! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Vamos a dar otra batida! ¡Ha desaparecido! ¡Dejadlo! ¡Ya lo cogeremos! Vale, una partidita de póker con Tobías Fruta. Es mi pasaporte a la isla de Clara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Póker ilegal aquí? ¿Quién lo habría dicho? Uno de estos tíos es Tobías Me apunto ¿Quién eres? No te conozco No, no lo conozco Tranquilo, ¿eres Tobías? No es asunto tuyo Me lo tomaré como un sí No, tómatelo como un no es asunto tuyo Bonita actitud ¿Por eso te despidió Bloom? ¡Tobías! ¡Para! ¿Quién te envía? Pat ¡Mierda! 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 Tobías, ¿me das el mando del puente? Por favor. Lo construí yo. El mando. Sí. Eso es lo que hago. Construyo. Estupendo. Déjamelo. Sí. Vale. Bien. Vale, toma. Genial. Bueno, tú verás. Pesa mucho, ¿eh? Créeme, tío. Cada vez pesa más. Oye, mira. Si necesitas algo, lo que sea, tío, ven a verme. Construyo cosas. Seguro. Podría acabar fácilmente como Tobías. Me persigue la misma gente. Supongo que ahora también soy un vagabundo. Pero estaba colocado con medicación o algo. Ese tipo debería ser cuidador. Tiene agentes tras él. Si lo encuentran, ¿quién sabe qué le hagan? Sí. Por cierto, Maurice ha indicado una ubicación. Parece convencido de que allí encontrarás algo. Dice que si quieres respuestas tendrás que seguir su rastro. No sé qué nariz significa eso, pero podría conducir a algo, ¿no? Así es. Esto está bien. Quiere que entienda por qué lo hizo. Tienes que recompensarlo con algo, ¿vale? ¿Con qué? ¿Con una galleta? No lo sé. Sé creativo. ¡Aplausos! 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 Gracias.